Con la finalidad de combatir la diabetes mellitus en Michoacán, que ya se presenta en niños a causa de la obesidad, se realizará del 22 al 24 de marzo en Multicentro de las Américas el Congreso Internacional de Diabetes Mellitus, dirigido a personal médico. Que está enfocado a la educación, la actualización de médicos generales, primarios, internistas y endocrinólogos, además de educadoras de diabetes y nutriólogas, en los avances más recientes sobre el diagnóstico, el tratamiento y prevención de la diabetes en general. Michoacán se encuentra entre los primeros lugares de enfermos de diabetes, esto se ha convertido en un problema económico y social. Actualmente, por ejemplo, gentes que tengan más de 50 años de edad, podría estimarse a razón de 15% de incidencia de diabetes. Y desafortunadamente estamos viendo también un aumento de incidencia de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes, lo que va parejo. Esta enfermedad podría originar otros padecimientos o dañar órganos al no ser bien atendida. Las más molestas, digamos, para el paciente, obviamente, y para las instituciones de salud son la ceguera, la pérdida de la función del riñón con la necesidad de utilizar diálisis, los infartos al corazón, los infartos de cerebro, las amputaciones. Los altos costos del tratamiento para pacientes con diabetes podrían terminar con las finanzas del Estado, afirmó Jorge Calles. Las personas deben estar alerta a síntomas. Los costos del tratamiento de pacientes con diabetes amenazan con crear bancarrotas en los sistemas de salud de todos los países del mundo. Si la epidemia de diabetes y de obesidad continúa, no va a haber dinero que alcance para tratar a estos enfermos. Como constantes ganas de orinar, mucha sed, no tener energía o presentar visión borrosa porque podría ser diabetes. Con información de Karina Arreigue, informa, Quasar TV.